¿Qué es el programa que uno hace? Yo les digo dos cosas. Lo primero es que a mí realmente me gustaría venir aquí todos los días a dar noticias buenas. Yo cuando me irrito de la vía digestiva, usted sabe por qué. No es porque llevo mala alimentación y soy una persona desordenada. Es por lo que me duele ver las cosas que se hacen aquí y porque en vez de poder venir aquí a disfrutar de darle una noticia positiva, tengo que cumplir con el papel de un periodista en una sociedad en colapso, en una sociedad que es un estado fallido. Pero cumplir con el deber, repito, de denunciar todas esas barbaridades que ocurren porque el problema de las cosas no es que se sepa que ocurre, es que ocurran. Es que ocurran. El daño que se le hace a la sociedad. No es cuando la sociedad se entera de lo que está pasando, es con lo que está pasando que la sociedad sufre. Entonces, hoy dije, déjame hacer un ejercicio, a ver qué encuentro que sea una cuestión buena, aunque sea para terminar el programa. Y me encontré eso, así que se lo dejo, eso de Junior Marte, que hace mucho que hizo ese reportajito. Se lo voy a dejar y nos vemos. Doña Sofía Román, de 107 años, se levanta a las 6 de la mañana a labrar su tierra. A mí no me da vergüenza decirlo. Aquí cosecha yuca, guineo, batata, maíz, tabaco, entre otros productos agropecuarios. Sus herramientas de trabajo son un machete y una asada. Además, nunca deja su puro. Yo trabajo con cualquier hierro. ¿Y no se cansa? No, no. Y ve a la edad que yo tengo y no me cansa. En la casa así no puedo yo estar. Adiós, yo me levanto a las 6 de la mañana, cuelo el café, me lo tomo y hago un ponche. Oye, le echo chocolate y un par de huevos. Me lo tomo y cojo para acá y vengo como un cañón. La pasión de Doña Sofía es trabajar agricultura y dice este oficio solo lo dejará el día de su muerte. Dice ser madre de 13 hijos, 9 hembras y 4 varones, de los cuales 3 ya fallecieron. Ahora, cuando hay yuca buena, usted viene a cualquiera amigo, yo le doy su 2 o 3 plantones. ¿Y cuántas horas usted trabaja aquí? Yo, bueno, vea, ya yo me iba para allá. La alegría y la satisfacción que le produce trabajar la tierra son mayores cuando termina la cosecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!